PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio 14. Segmentación en Facebook Ads. Muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo una semana más cumpliendo como Champions. Además una semana cargada de novedades, cargada de historias. El mundo del PPC está inflosionando. Bueno, bueno, bueno. Esta semana, mortal. Albert, ¿estás al otro lado? Estoy al otro lado y estoy montando un avión para ir a casa de Zuckerberg y alguna pintadita en la fachada se lleva. Le vamos a partir las piernas a Zuckerberg. ¿Cómo nos la está liando además la misma semana? Tampoco es el pobrecito, pero hombre, una pintadita pues igual se lleva. El colega, ¿cómo se está? Se está columpiando el colega. Bueno, de esto ya lo comentamos ahora en el tema del día. Creo que estaría guay, Albert, que así como improviso comentemos un poco la noticia de Google que tampoco se está portando nada bien. No, no, a ver. Hay dos noticias. Una que he leído hace nada y que es la de que va a dejar de mostrar todos los términos de búsqueda por los que aparecen nuestras palabras clave. Lo acaban de publicar hace nada. Bueno, ha salido en... Yo lo he leído de May Molina primero y después lo he leído en Search Roundtable o algo así como es exactamente para no engañar a nadie. Search Roundtable. Search Roundtable. Search Roundtable. Sí, lo he leído allí y nada, que parece que no todos los search-temp van a aparecer. Yo aquí tengo una pequeña disyuntiva. A ver, para cuentas pequeñas tienen que aparecer todos porque necesitamos toda la máxima data posible. Para cuentas grandes es cierto que tampoco... Depende del nivel que lo hagan, ¿eh? No sé cuánto van a cortar, cuánto es el mínimo para que te aparezca, pero para cuentas extremadamente muy grandes los search-temp que generan muy pocas impresiones, yo muchas veces los que generaban una impresión quizás no los tenía tan en cuenta. Pero sí, esa es la primera noticia. Y la segunda es la que hablamos que para ciertos países, si no me equivoco son Turquía y Austria y Reino Unido, para Turquía y Austria suben un 5% de todo lo que gastes en Facebook, ¿de acuerdo? Inviertas en Google, te cobrarán al final con la factura un 5% extra. Y con Reino Unido será un 2% extra. Yo, por ejemplo, para un cliente voy a verme afectado por estas subidas. Yo ya estábamos hablando de cómo lo haremos para controlar eso. Pero sí, son los dos últimos movimientos que han habido así en casa de Google. Y además yo creo que, Albert, que son dos cagadas, ¿eh? La de términos de búsqueda, porque está fastidiando al usuario y, bueno, y este segundo también. Pero no solo está fastidiando al usuario, sino que está empezando a fastidiar, yo creo, que el core del propio Google Ads. Quiero decir, en las certificaciones siempre te dicen que una de las principales ventajas de Google Ads es que puedes controlar el gasto, mientras que con esto empiezas a no poder controlarlo. Bueno, a ver, cuidado que Google, por mucho que en sus certificaciones diga tal, el gasto en Google se te puede disparar sin tú saber, sin entender el porqué. O sea, no es tan controlable como lo quieran vender, ¿eh? Efectiv y wonder, pero bueno, que cada vez lo hacen menos, menos, menos. O sea, quiero decirte que la moraleja que saca un poco es que cada vez está tentando más contra su propio espíritu. No sé, veremos. Yo creo que lo de los self-term, el movimiento de los porcentajes, yo creo que es porque hay un impuesto que le han puesto en el gobierno, en la Comisión Europea, creo, ¿eh? No lo sé. Pero debe ser por algo así. Ellos han dicho, muy bien, ahora te lo pago. Oye, pagarme vosotros a mí. Y lo de los self-term no vaya a ser, los términos de búsqueda no vaya a ser por términos de ahorro de... Me parece una burrada, ¿eh? Pero yo lo suelto a lo que pienso. Por ahorro de computación o de lo que sea, ¿sabes? Para ahorrarse un poco... Sí, recursos. Sí, eso. Sí, para ahorro de recursos. Puede ser, pero no sé, yo... Me parece que es un... Algo en lo que no deberían escatimar precisamente, pero bueno. Albert, bueno, pues acabamos de estrenar una sección, sin quererlo, de noticias. Si te parece, pasamos a comentar un poco nuestras semanas. Albert, ¿qué tal ha ido esta semana apocalíptica en términos de novedades para ti? Pues mira, te voy a ver si esto te suena. Me han baneado una cuenta de Facebook. Vaya, por Dios, a mí otra. Deberían estar de rebajas. Cuéntame, ¿qué te ha pasado a ti? Pues eso, hijo, que me han baneado, pero de esas guapas, de las que no te puedes ni preguntar, oye, ¿qué ha pasado? Yo, por las experiencias que... Se dice, por ejemplo, cuando va a ser bici o en moto, se dice, hay dos tipos de ciclistas, el que se ha caído y el que se va a caer. Pues para mí, para Facebook, yo siempre digo lo mismo. Hay dos tipos de personas que gestionan cuentas de Facebook, a los que le han baneado una cuenta y a los que se la van a banear. Entonces, no es la primera. Nunca digas, nunca digas de este agua, ¿no? No, no, no. O sea, que levante la mano, quien no le han baneado una cuenta, sin saber por qué. Normalmente yo hasta ahora las había ido recuperando, ¿de acuerdo? Porque hablabas con Facebook y les decías... Que, por cierto, en eso del baneo de Facebook, ¿vale? Yo os doy dos recomendaciones. Primera recomendación. Cuando os digan, oye, te hemos baneado la cuenta, ponte en contacto con nosotros para hablar del tema. Uno, no entréis a muerte diciendo, oye, que me habéis jodido, no sé qué, si son unos cabrones, tal, tal, tal. No, no hagáis eso. Ir al revés. Aunque os jode un poquillo, ir del rollo, oye, que no sé qué ha pasado, quizás es esto, si me he equivocado, lo siento. Ahora, cuando tal como me reabras la cuenta, revisaré todos tus anuncios. Perdón, tal, 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 tal. O sea, ir de, uy, ha sido sin querer, sois los dioses y los jefes, perdonad por no seguir vuestras políticas, ¿vale? Y lo segundo, y esta quizás es igual de importante, es cuando enviáis el mensaje, por mucho que no contesten el mismo día o el día siguiente, no volváis a enviar otro mensaje, porque vais a la lista, o sea, volvéis a la parte final de la lista, de los tickets de quien los revise, ¿vale? Entonces, lo mejor es esperar. No esperéis más de una semana, pero a mí hay veces que en tres días me lo han solucionado, ¿de acuerdo? Pero no empecéis a enviar mensajes como locos, porque no por más mensajes os van a contestar, simplemente iréis otra vez al final de la lista. Y nada, yo esta vez, en esta baneada, nada, cuando vi el motivo del baneo, que era, no sé qué, de políticas, hice el mismo discurso de siempre, pero esta vez recibí un mensaje automático a los cinco minutos que ponía, no te vamos a volver a levantar la cuenta. Cuando te contestan en cinco minutos, contar que habéis perdido la cuenta. Si no os contestan y tardan un poquito más, hay posibilidades de volver a levantar. ¿Qué? ¿Tu cuenta te han respondido? No te has respondido, tío. Tú estás tranquilo. Mira, Albert, a mí un día, hace la semana pasada, sin decirme que se me había cancelado, que había motivo de baneo, de repente me dicen, tu cuenta ya está restablecida. Perdón por las molestias. Y yo, what? Pero si ni siquiera me habíais dicho nada malo. Y a los tres días me pasa esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, que por suerte estoy trabajando con otros clientes y con otra cuenta, con otros clientes, y no me ha afectado a todos, pero sí que me ha afectado a uno, que bueno, que dentro de lo que cabe es el mal menor por lo que tú dices, porque esto te va a pasar tarde o temprano y así aprendes. Así aprendes el riesgo que entraña. Pero sí, lo que más me fastidia, Albert, es el tema de no poder, la falta de contacto con ellos, lo que tú dices, ¿no? Hay que rellenar un formulario y esperar sí o sí. No hay otra. No hay un teléfono al que puedas llamar. No hay, estaba intentando rellenar un formulario desde el apartado de ayuda y no se enviaba. Y lo he hecho dos días diferentes. Y eso, ¿no? Al final sí, la vez que no queda otra que tener paciencia, pero creo que es otra cosa que tendrían que cuidar un poco. Creo que Facebook y Google se están portando ahora muy mal con los que estamos ayudándoles a levantar el ecosistema. Bueno, a ver, tienen posiciones dominantes del mercado y ahora están jugando a su favor. Les puede salir bien, les puede salir mal. Yo creo que les saldrá bien porque son muy grandes y al final ya hemos pasado por el tubo con otras cosas. Y veremos, veremos qué pasará, qué pasará. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. No voy a perder tiempo lamentándome. Nada, pensar otra estrategia, pensar otra cosa y seguir para adelante. No os ofusquéis, no os ofusquéis. Tal cual. Os iremos contando avances. Sí, pensar que hay una solución y si hay alguien de Facebook que está escuchando este podcast, por favor, que baje el volumen. Es un poco guarrera es lo que voy a decir, pero podéis comprar cuentas de Facebook. Ahora sí, normalmente cuando compréis cuentas de Facebook, ir rápido a hacer las inversiones y todo porque normalmente acaban cayendo. Pero bueno, que sepáis que hay un mercado negro de cuentas de Facebook. Yo con nuestros clientes no usamos eso, pero simplemente lo dejo aquí. Que si alguien quiere usar cuentas por si le banean porque hace como negocios turbios, que sepa que puede comprar cuentas. A ver, tampoco vamos a mentir, no vamos a decir que no hay nada. No, lo hay. Porque aquí está abierto a todo el mundo. Entonces, que sepáis eso. Que se pueden comprar cuentas de Facebook. Hay mercado negro. Hay que buscar siempre la picaresca porque, pues lo que tú dices, no va a ir para negocios o veces que se te, hablando mal y pronto, se te inflan las narices y dices, oye, necesito hacer esto y no me estáis ayudando. Así que tendré que buscármelo por mi cuenta. Sí, a ver, negocios de CPA tiran de esto. O sea, los CPAs que están en la línea, como, no sé, es que ahora no sé cuál decirte, pero imagínate un dating. ¿De acuerdo? Que quiera, o no sé, el dating, no sé si está en Facebook o no, creo que sí que se puede. No sé, pero bueno, imaginamos que el escala del dating, no sé exactamente si se puede o no en Facebook, pero, o sea, un CPA, tiro con Facebook, como esa CPA y sé cuánto es mi margen, tiro, me bloquean la cuenta, tranquilo, compro otra, cargo lo mismo, a saco, me bloquean otra y así van todo el rato, van todo el rato, cada semana una cuenta nueva, cada semana una cuenta nueva, pero no es rentable. A ver, eso para clientes que tenemos el 90% de la gente, no nos sirve para nada, porque es un follón y todo, pero bueno, la gente que hace CPA hace eso. Pues sí, está bien saberlo, porque bueno, nunca sabes, mira, hablaba con un compañero hace tiempo que decía que él no tenía problemas en ofrecer a empresas servicios de SEO Black Hat. Dice, el Black Hat es como cualquier otra cosa, bueno, de hecho el propio SEO es Black Hat, porque el propio Google te dice que se supone que no tienes que hacer nada para alterar. Para alterar, para alterar. Entonces dice, yo mientras que la empresa sepa el riesgo que corre y se lo puedo decir claramente y aún así lo quiera correr, pues para adelante. Y creo que hay que hacerlo. A mí me parece estupendo esto que estás diciendo, pero es una manera al final de, como otra más, de entrar en la guerra. Correcto. Y nada, aparte de eso, pues mira, esta semana, hoy justo esta mañana he estado reunido otra vez con todo el equipo, pero personalmente, hemos ido a las oficinas ya que tenemos un despacho bastante grande que estábamos todos con medidas de seguridad, espacio ventilado, porque si estáis escuchando esto en 2022, estamos en época de COVID aquí, ¿de acuerdo? No, pero eso, nada, a ver, ha estado muy bien porque nos hemos alineado un poco con todo lo que, cosas nuevas que hemos ido sacando entre todos estos meses. Yo creo que estaba bien hoy juntarnos todos, vernos las caras y pues alinearnos un poco con todas las novedades que teníamos, nuevas técnicas, nuevas cosas. Entonces ha estado bien. Ha sido una buena charla de unas cuantas horas, pero bien. Y nada, lo último es que, como os conté la semana pasada, me llegó el iMac y tengo todas las cosas, la mesa nueva y, hostia, estoy ultra productivo. O sea, me caen los proyectos de los bolsillos últimamente. Y nada, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana, Luis? Bueno, pues te cuento un poquillo, pues ya hemos hablado de la cuenta baneada, que bueno, veremos a ver cómo se soluciona. Tengo un cliente nuevo y tengo otro pendiente de entrar. Pero lo que he comentado, bueno, le comentaba al segundo cliente que siempre suelo coger un cliente nuevo por mes y no más porque entre analizar, preparar setup y todas estas historias, pues al final va un tiempo. Y si quieres hacerlo bien, pues hay veces que tienes que habilitar una lista de espera. Entonces, bueno, pues guay, contento. Y además porque tiene un proyecto muy chulo y me consta que es oyente, así que le mando un saludo desde aquí. Luis, 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 ¿te puedo pedir un favor? En la edición del podcast puedes poner como esas máquinas que hacen clink, clink, cuando hay dinero, cuando pongas lo nuevo. Me haría mucha ilusión. Creo que tengo, creo que tengo ese sonidito. Te lo busco y te digo. Si lo tengo, lo meto, si lo tengo, lo meto. Y he acabado el curso de boluda. Bueno, me falta pulir alguna cosilla. O sea, estaba como apto para una primera revisión, pero ya están todas las clases grabadas. Dijiste que no se puede hacer spoiler, ¿no? ¿De qué es? Claro, claro. Bueno, no es que no se pueda. Creo que hay un vacío legal, pero de momento prefiero que sea sorpresa. ¿Sabes? Vale. Solo te digo que es más teórico que práctico esta vez. Y la verdad es que se me ha hecho un poquito más denso al ser teórico que práctico. Creo que es importante para que esté en una escuela, pero no es un curso habitual. Bueno. Es más novedoso. Suscribirnos a Google. Te lo puedo decir bajo micro. No, no, no lo digas porque lo twittere. O sea, no. Lo pondré en el grupo de Telegram. Ese grupo tan VIP. Queda un usuario que trae uno más para que empiece la fiesta. Oye, hemos felicitado, o sea, hemos felicitado, agradecido a los tres nuevos usuarios. No hemos agradecido a los tres nuevos usuarios. Queremos agradecer a Sergio, Jordi y Andrés por unirse a nuestro grupo de Telegram. ¿Dónde han visto la noticia esta del Sherster al momento que la he visto yo? Se la he puesto. O sea, es que son todo ventajas el estar en ese grupo. Yo creo que vas al Carrefour y te dan descuento. O sea, es la manera más rápida de entrarte de las cosas. Además, vamos a hacer cosas muy grandes. No hacemos spoilers porque no tenemos, pero van a pasar cosas muy grandes ahí. Ahí estamos. Vale, cambio de tema. He tratado de encontrar un conector gratuito para Facebook Ads. Y no lo he encontrado. Sí que he encontrado dos más baratos y que parecen bastante buenos, que también tienen además plantillitas. Vamos a dejar los enlaces en la descripción, que se llaman portermetrics.com y reportingninja.com. He dejado el enlace a la pestaña de precios de cada uno para que vayamos ya sabiendo que hay que aflojar. Y la única manera que he encontrado para hacerlo gratuitamente a día de hoy es con hojas de Excel, pasando la información de Facebook Ads a la hoja de Google Sheets y luego desde ahí a Data Studio. Pero, claro, yo ahora mismo no lo he hecho físicamente, entonces no puedo decir que sepa hacerlo ni que haya encontrado la manera. Pero cuando sepa hacerlo, pues obviamente en el grupo de Telegram es donde primero se van a enterar todo el mundo. Sí, a ver, yo de esto no sé porque, bueno, yo tiro Supermetrics. O sea, no puedo. Ya, ya, pero es que Supermetrics colegano es para todos los bolsillos. No, no. Bueno, bueno, tengo el bolsillo que tengo. No, pero espera, hablando de esto, ahora en serio. Hay una persona en el grupo, es que quizás si lo... En el grupo de Marqueteo Neo PPC, que te lo digo porque se lo preguntes, que me parece que se llama Jordi Rossell. Saludos a Jordi. Que creo que él, no sé si se había hecho un conector, sabe de un conector, quizás la estoy liando, ¿eh? No, pues lo voy a preguntar ahora mismo. Me suena de algo de que él habló una vez de un conector. No sé en qué grupo, pero pregúnteselo, porque no se ve bien bien, ¿eh? Está pedido, lo estoy preguntando, lo estoy preguntando literalmente ahora mismo. Estamos aquí en Radio Verité. Hostia, cómo me mola decir esto, parezco un locutor de radio. Es verdad, está Luis Taiping. Claro, porque yo quiero aportar el valor aquí en directo, o sea, si lo encontramos en directo, pues genial. Yo lo he estado buscando un tiempo y no lo he encontrado, que no ha salido. Pero he encontrado dos conectores bastante interesantes y dejamos los enlaces, ¿vale? Y por último, hemos estado trabajando en la identidad de PPC Cast. Tenemos logo nuevo, tenemos identidad corporativa. Bueno, vamos a profesionalizar esto, que va a dar gusto. Ahí estamos. Y ya estaría, Albert. Llevamos ya un ratito aquí contando nuestras mierdas, hablando maripronto. Vamos a pasar, vamos a pasar al tema del día. Bueno, y el tema del día no es otro que para este gran Facebook Ads que nos ha tenido toda la semana en vilo. Vamos a dedicarle este capítulo y vamos a pasar de hablar de Google Ads, que llevamos ya dando la traya con Google Ads un rato. Vamos a pasar un poquito a Facebook Ads y no va a ser de otra manera que hablando de la segmentación en Facebook Ads. Sí, si quieres le tiro yo. A ver, yo creo que... Bueno, a ver, tengo más cuentas en Facebook Ads, o sea, no pasa nada. Es que me duele, tío. Es que estoy intentando grabar esto. Me jode, ¿eh? No, a ver, realmente, Facebook tiene una ventaja muy grande con el tema de sus audiencias. Porque hace mucho tiempo que leí una vez que si tú hacías 25 interacciones en Facebook... Si alguien encuentra este artículo, a ver si lo encuentro yo, lo pondré. Si tú hacías 25 interacciones en Facebook, Facebook sabía igual de ti que un amigo tuyo. Si tú hacías 50, sabía lo mismo Facebook de ti que, creo que decía tu novia o tu novio. Si hacías 75 interacciones, sabía lo mismo que tu madre. Y que a partir de 100 nadie te conocía mejor que Facebook. Es que realmente es una... Coño, es mi podcast. Es una puta mina de oro. O sea, hostia, las audiencias son muy buenas. Entonces, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Cómo trabajar estas audiencias. Vamos, yo por lo que veo en la escaleta, lo mío va a ser un poco más teórico. Lo tuyo va a ser un poquito más práctico, por lo que veo. Pero bueno, yo os explico mi parte, ¿de acuerdo? Os voy a explicar las diferentes segmentaciones que hay. Para mí las primeras... Y lo voy a decir en orden de cómo aparecen cuando tú editas un grupo, un adset. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras que aparecen son las audiencias creadas vía Pixel. Estas son las más importantes, ¿de acuerdo? Si yo tuviera que quedarme con todos los tipos de audiencia que tendremos con una sola, me quedaría con esta, las creadas por Pixel. ¿Por qué? Porque realmente podemos crear audiencias por todo. Es decir, podemos crear audiencias por... Imaginamos que somos una e-commerce. Por gente que ha añadido al carrito. Gente que ha visto... Que ha intentado... O sea, que ha empezado a hacer el pago, pero no lo ha acabado. Gente que ha comprado. Podemos hacer por gente que... Y esto se puede usar. Imaginemos que tenemos una campaña de search, ¿de acuerdo? Sobre cierta cosa. Y nosotros, si el UTM lo trabajamos bien, podemos decir... Gente que haya venido de estas campañas de Google, gracias a que lo sabemos por el UTM, hacerles el remarketing por Facebook, pero solo de esta gente que ha venido de esa campaña. ¿De acuerdo? Que esto lo hablaremos en un capítulo más adelante. Queremos hablar sobre cómo interaccionar con las diferentes plataformas. Pero aquí he dejado una forma rápida. ¿Qué es eso? Estaguear correctamente las diferentes plataformas y puedes reutilizar el tráfico en cada una de ellas. O, por ejemplo, en Facebook también puedes... Gente que ha visto X porcentaje de tu vídeo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginar que vosotros tenéis una audiencia que primero le enseñáis un vídeo. ¿De acuerdo? Y si el vídeo, por ejemplo, es de dos minutos, tres, cuatro, cinco minutos... Pensad que la gente hoy en día más de 30 segundos a veces dice... Uy, qué largo. Entonces, si alguien se ha visto dos minutos de un vídeo, de un producto o de algo relacionado con lo que tú vendes... Es súper... Significa que está interesado. Entonces, podéis hacer una audiencia fría a ese vídeo. ¿De acuerdo? Y creáis audiencia con gente que haya visto más del 90% del vídeo. ¿De acuerdo? Y tendréis una audiencia bastante segmentada de tráfico que es afín al vuestro. ¿De acuerdo? Pero eso, yo creo que cuando hagamos el ejemplo de una e-converse, pondremos más el caso. Pero ya os digo, podéis crear un montón de custom audiences, pero no solo es eso. Y aquí viene lo más importante. Una vez creadas vuestras audiencias base, ¿de acuerdo? Podrías crear audiencias similares de estas audiencias base. Y allí, para mí, está el mérito de Facebook. Que ha hecho que estas audiencias similares sean muy, muy buenas. Yo tengo clientes que solo trabajo ya a audiencias similares. Aparte de lo típico de que ha dejado el carrito vacío, etc. Pero hay clientes que solo se trabajan con audiencias similares. Porque es que se pueden hacer cosas muy guapas con audiencias similares. Entonces, por otro lado... Ahí es donde se parte el vagalado. Correcto, correcto. Para mí, por eso yo digo que las audiencias creadas por Pixel es la segmentación de todas las que tiene Facebook la más importante. Después tenemos la segmentación por lugares, ¿de acuerdo? Aquí nos juega... Es un poco otra vez... No es tan guarreras como Google. Que es gente que está interesada en tal país o que vive en el país. Cosas así. Aquí es más gente que vive, gente que ha dejado, gente que ha estado recientemente, ¿de acuerdo? Pero seleccionar bien la que queréis. Porque no es lo mismo unas que otras, ¿de acuerdo? Si vosotros tenéis, no sé, un servicio de hoteles o algo así. Hasta cierto punto quizás os interesa gente que viaja o que... ¿Me entiendes? Que no hace falta que resida allí siempre. Entonces, seleccionar bien qué audiencia elegís. Después, otro targeting que tenemos es los básicos, edad y sexo, ¿de acuerdo? Esos son los que tienen todos. Y después viene la parte de targeting detallado, ¿de acuerdo? Que están por demografía gráficos, intereses y comportamientos. Estos también son buenos, ¿de acuerdo? Estos son los segundos que más me gustan ya que puedes bajar bastante el grado de segmentación. Pero hay que tener cuidado con una cosa. Vamos a imaginar que yo vendo camisetas o productos relacionados con el baloncesto. ¿Vale? Hay un problema. Si yo pongo aficionados al baloncesto, puede ser que en esa audiencia, porque alguien le haya dado like a un vídeo relacionado, por ejemplo, con la muerte de Kobe Bryant, Facebook ya diga, oh, a este tío le gusta el baloncesto. ¿De acuerdo? Una forma de saltarte eso es, en vez de hacer la audiencia por gente que le guste el baloncesto, segmenta por equipos de NBA. Porque de esa forma, gente que Facebook crea que le gustan esos equipos de NBA, significa que están como más segmentado todavía que gente que solo le gusta el baloncesto, ¿de acuerdo? Por si lo digo, por si queréis segmentar mucho la audiencia. Si no, podéis ir al baloncesto y ya está. Después también, de este targeting detallado, una cosa que es interesante es que puedes hacer lo que le llamo segmentos AN o OR. ¿Qué significa un segmento AN? Que yo le digo, por ejemplo, segmento que le pongo gente que le guste baloncesto y fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, en ese H entrará tanto gente que le guste baloncesto como fútbol. Pero si yo en vez de hacer AN, que es poniéndolos juntos, los separo, digo baloncesto y pongo y fútbol, les tienen que gustar las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, es diferente ya el segmento. Lo estoy ultra segmentando. Lo digo porque os fijéis, porque una cosa que yo me he encontrado muchas veces al revisar es gente que pensaba que estaba haciendo esto. Por ejemplo, está la típica segmentación de gente que le gusten, si vende un producto de gatos, los gatos y interesada en el comercio electrónico. ¿De acuerdo? Pues mucha gente lo pone en el mismo grupo y le sale gente que no está interesada en los gatos, pero está en el comercio electrónico y gente que está segmentada por gatos y no le gusta. O sea, no ha hecho nunca compras online ni nada. Entonces, esto de AN y OR, tenerlo muy en cuenta y verlo muy claro cuando hacéis la segmentación. Y después, lo último que me gustaría decir sobre el tema de las audiencias son tres apuntes. La primera sería que habéis de tener en la cabeza clara que las audiencias no solo son de inclusión. También puede ser audiencias de exclusión. ¿Qué quiero decir con eso? Que una audiencia típica de excluir es gente que te acaba de comprar. Si tú no tienes un producto recurrente, no seas un chapa y le estás enseñando tonos a gente que la acabas de vender. Entonces, lo que debes hacer es, tú te coges y te creas una custom audience de compradores, los últimos. Creo que en Facebook, no sé si está hasta 180 días o 360, ahora no me acuerdo. Pero más que eso, les pones el tiempo de recurrencia. Entonces, si tú crees que un cliente, tú vendes comida y el ciclo de recurrencias de 30 días, pues dices, los que han comprado en los últimos 30 días, los excluyo de mis campañas. ¿De acuerdo? O si tú has creado una campaña de remarketing, ¿de acuerdo? Aparte, tú coges y en tus campañas de tráfico frío, coges y excluyes la gente que está en las listas de remarketing. ¿De acuerdo? Pero a vez de pensar eso, que las listas no solo son de inclusión, sean las audiencias, sino también de exclusión. Puedes pensarlas de las dos formas, ¿vale? Y después, una cosa que va a sonar un poco raro, pero cuando tienes una campaña con bastante volumen y bastante historial, una campaña que suele funcionar bien es la que tiene cero segmentación. Es decir, no segmentas ni por edad, ni por sexo, ni por targeting detallado, por nada. La dejas totalmente abierta. O sea, ¿qué pasa? Que yo esto lo he probado y a mí me ha funcionado. ¿Qué pasa? Que Facebook, cuando tiene mucho historial, ya conoce tu producto. ¿De acuerdo? Gracias a los algoritmos. Entonces, Facebook ya sabe quién va dirigido, quién es tu comprador, quién es todo esto. Entonces, es un tipo de campaña que yo siempre, cuando, repito, historial y tengo bastante tráfico, la recomiendo hacer. ¿De acuerdo? Testear qué pasa si yo dejo un H sin ninguna segmentación. ¿De acuerdo? Veréis que en muchos casos funciona. Yo en los casos que he visto no ha funcionado mal. ¿De acuerdo? Quizás no ha sido la top, top, top. Pero ha estado bien para tenerla. No es que fuera pérdidas ni nada. Me recuerda, quizás, Albert, un poco a la filosofía del Gakure, ¿no? De abrir lo máximo posible y confiar en los algoritmos. Sí, sí. Yo creo que la Gakure, a mí me gustaría que viniera, no sé si Enrique del Valle o May o alguien, a hablar de ello. Porque ahora mismo no te sabría explicar concretamente. O sea, he leído la teoría, pero no la he puesto en práctica. No, no, yo igual, he visto la teoría, pero bueno. Sí, sí. La Gakure va de creer en el algoritmo y hay mucha gente que habla muy bien de ella. Yo no la he probado. Pero sí, sería un poco eso, confiar en los algoritmos. A ver, yo estoy muy a favor de los algoritmos, la verdad. No, hombre, y viendo los resultados yo también, claro. Claro, claro, porque van a saber, o sea, funcionan, o sea, funcionan. Si los pones bien en práctica, funcionan. Y es un poco lo que pasa con esta campaña, que decimos, cero segmentación, pero el algoritmo ya sabe a quién tiene que segmentar por él solo. Efectivamente. Y después, una cosa que quería decir más es que cuando hagáis campañas de remarketing, no hace falta que continuéis teniendo la audiencia. Por ejemplo, imaginamos que estamos haciendo una campaña de esto, vendemos productos para gatos, ¿vale? Yo había puesto la segmentación de gatos. Entonces, cuando yo hago la campaña de remarketing, no hace falta que continúe con esta segmentación de gatos. Ni hace falta que tenga segmentación de sexo, de edad, ni nada. ¿Por qué? Porque ya estoy segmentando por gente que está en una lista. ¿Vale? Entonces, no haría falta poner eso. Ah, sería redundante. Sí. Y nada, hasta aquí un poco. A ver, a mí me gustará cuando... Sé que quizá ha sido mi parte muy teórica. Yo creo que esto lo veremos mejor cuando hagamos el caso práctico que lo haremos en los siguientes capítulos. No, quizás no en el siguiente, pero en uno de los siguientes capítulos queremos hacer un caso práctico de para X empresa cómo montaríamos una campaña de Facebook, ¿de acuerdo? Y allí veremos más en práctica lo que hemos hablado ahora. Pero para que, de mi parte del capítulo, lo que me gustaría dejaros en la mente es que, sobre todo, sobre todo, sobre todo, tengáis claro lo de las audiencias que creáis vosotros en Facebook, ¿de acuerdo? Y las audiencias similares porque van a ser las mejores que podráis construir. Y nada, Luis, cuéntanos tu parte sobre las audiencias. Oh, yeah. Vale. Os comento, yo un poco lo he separado en varias partes, ¿vale? Por una parte, quiero hacer referencia a la parte de tráfico frío, templado y caliente. Creo que en Facebook podemos separar un poco estos tres, a grosso modo, ¿vale? Podemos separarlo un poco en estos tres tipos de tráfico. Pero, aparte, también lo voy a explicar de cómo lo enfoco cuando tengo un cliente que no tiene píxel o no tiene histórico a cuando un cliente tiene píxel y tiene histórico, ¿vale? Cuando un cliente no tiene píxel y no tiene histórico, probablemente lo que tengamos que hacer sea empezar por tráfico frío. Y cuando ya tiene un píxel o tiene histórico, ya podemos ir directamente a por el templado y a por el caliente, ¿vale? Entonces, voy a empezar hablando un poquito del frío, luego del templado y luego del caliente, ya teniendo esta clasificación un poco en mente. Por favor, esto puede ser un poco engorroso, pero lo dejaremos en las notas del programa. Incluso estoy planteándome, Alberto, hacer una infografía, rollo la infografía secreta que está rolando por ahí entre los propios de casters, ¿sabes? Para separar un poco esto y hacerlo más visual, ¿vale? Cuando tenemos tráfico frío o cuando no tenemos píxel, es muy interesante lo que comentabas. Al final voy a decir un poco casi lo mismo que has dicho tú, pero clasificándolo así, ¿vale? Que sería cuando no tenemos información, pues empezamos con las segmentaciones básicas, las de segmentación demográfica, segmentación geográfica, intereses y comportamientos. De esta parte, quiero destacar que hay una herramienta que es la de estadísticas de la audiencia que te puede dar más información de estas audiencias. Y hay un tip muy interesante que podría ser el de utilizar personajes públicos, ¿vale? Si estás buscando aficionados al tenis, pues puedes poner gente que sea aficionada al tenis, pero también puedes poner como interés Rafa Nadal, quizá. Sí, correcto. Claro, o sea, son una manera más creativa de llegar a las mismas, a las personas que te interesan, ¿no? Y desde esta herramienta estadísticas de la audiencia te va recomendando también otras audiencias parecidas. Entonces, bueno, pues cuando empiezas incluso por tráfico frío, bueno, pues es importante, lo primero, que tengas un estudio de quién es tu cliente potencial y por otra parte, que sepa segmentar muy bien las estadísticas de las audiencias, ¿vale? Cuando pasamos al tráfico templado, ya podemos pasar con las audiencias personalizadas y las similares, que es un poco lo que comentabas tú del pixel. Claro, ya estoy pasando a clientes que tienen el pixel y que tienen histórico. Entonces, ya podemos coger y con el pixel, coger y hacer audiencias de personas que ya han pasado por nuestra página, ¿vale? Entonces, ya podemos hacer remarketing y ya podemos hacer audiencias similares a las personas que ya han interactuado con nuestra página web, ¿vale? Con lo cual es muy interesante porque es alguien que ya nos conoce, ya es diferente el mensaje que transmitimos y ya estamos más cerca de la conversión. Cuando pasamos ya al tráfico caliente, podemos hacer audiencias personalizadas más interesantes todavía. Por ejemplo, personas que hayan visitado nuestra página de venta, pero no hayan llegado a la página de gracias. Este tráfico empieza a estar especialmente caliente, ¿vale? Si han visitado ya la página de venta, pero no han terminado de comprar, pues quizás son propensos a que les hagas alguna ofertilla, a que les puedas volver a impactar con un estímulo para llevarle a la página de gracias. ¿Y qué es lo que pasa cuando ha visitado la página de gracias? Un poco lo que comentabas, ¿no? Pues no vas a hacer remarketing a gente que ya te ha comprado, ¿no? Pero sí que puedes hacer un upsell. Sí que puedes decir, oye, tú que has comprado mi curso de Google Ads, quizás te interese este pack de plantillas para mejorar la performance de tus campañas, ¿vale? Y este sería un poco el viaje, ¿no? El viaje por las audiencias de Facebook. Un poco en resumen, lo que comentabas. Está muy guay porque puedes atacar diferentes tipos de tráficos y según la información con la que tengas, yo que trabajo mucho con clientes, pues hay clientes que me llegan con píxel, clientes que me llegan sin píxel y cada cliente es un mundo, pero un poco a grosso modo, pues esta es la idea, ¿no? Si no hay píxel, se empieza por el tráfico frío, si ya se puede empezar con las audiencias de píxel, las personalizadas, las similares a las personalizadas, pues ya todo empieza a estar más cerca de la conversión y por tanto empieza a ser más divertido. A ver, es un poco lo que comentabas tú de frío, temprado y caliente y lo que hablabas, sobre todo es interesante esto que dices de los upsells y todo esto. Es un poco lo que hablábamos en capítulos anteriores. Es papel, boli y empezar a pintar vuestro funnel, ¿de acuerdo? De, oye, esta persona cuando haga esto, pues yo le voy a hacer que después haga esto y cuando pase esto, le monto esto. Porque realmente, yo creo que de todas las plataformas, Facebook es la más fácil de montar un funnel, ¿de acuerdo? Entonces es lo que hablabas tú, lo de los upsells, lo del remarketing, de cómo se lo haces, lo de coger audiencia que no tienes, audiencias que son ultra mega grandes o que pueden ser muy muy abiertas, como lo que hablábamos mismo de los animales o deportes o lo que sea. O sea, tú coges y ponte... ¿Quieres ver gente interesada en gatos? Ponte un vídeo de 4 minutos de gatos y si alguien se ve los 4 minutos de gatos, es que está interesado en gatos. No creo que nadie por aburrimiento se mire 4 minutos o coge tu producto, tu producto que vendas, grábalo y haz un spot de 3 minutos, 2 minutos, que te parecerá largo y quizás tendrás miedo, ¿de acuerdo? La clave es ver, haz diferentes longitudes de quizás de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, pero cógete y mírate la gente que ha visto el 90% ese vídeo. Esa gente está interesada, no habrá mejor segmentación que esa, porque ya tú estás 100% seguro de que algo tiene que haber porque no te tragas un vídeo de un producto porque quieres pasar el rato, un mínimo interés tienes en ese producto. Entonces, yo creo que se puede ser muy creativo con las audiencias. Es que en Facebook, a mí me divierte mucho por eso Facebook, porque el tema de audiencias es que no hay nada como Facebook. La verdad es que sí, que además es muy interesante y si me apuras está divertido. Yo me lo paso muy bien porque diseñar un embudo tiene su gracia. Sí, sí. Y además comentabas un poco el tema de hacerlo con papel y boli, pero yo también os recuerdo, PPC Casters, que en el capítulo anterior y en alguno más anterior todavía he recomendado herramientas con las que puedes hacerlo ya de manera online. herramientas para decir, oye, una flechita por aquí, si hace esto va a este sitio, si no hace esto va a este otro sitio. Así que que sepáis que lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer ya digitalmente. Correcto. Y nada, y por último, dime, sorprende. Y por último, Albert, ya pasamos a la recomendación de la semana. Albert, ¿qué tienes para nosotros esta semana? Porque estoy mirando a la escaleta y está más blanca que la camiseta de Madrid. Está blanca y tú pensarás, no me va a recomendar nada. ¿Es así? Eso es lo que yo pensaba inocentemente. Pues realmente, hostia, se me ha olvidado la recomendación. Estabas haciendo tiempo para pensar en algo, pero... Te juro que se me ha olvidado. Hostia, qué fail, eh. Mira, esta semana la recomendación la voy a poner directamente en la escaleta porque ciertamente se me ha olvidado la recomendación. Dito la tuya y pienso algo rápido. Recomendación sorpresa, Albert. También me gusta que sea así, eh. También, pero bueno, si... Yo comento lo mío y si se te ocurre lo dices y si no lo dejamos sorpresa. Vale. Yo voy a recomendar una extensión que se llama DaVinci, que es un... Creo que es una extensión. La utilizo... Vale para varias... Para varias herramientas. Yo lo utilizo para Google Ads porque lo que permite es hacer una especie de mapa de calor entre las columnas. ¿Por qué? Porque si tienes, por ejemplo, un CTR de 20 en una campaña y otro de uno en otra campaña, pues el de 20 se te pone verde y el de uno se te pone rojo. Si tienes uno intermedio se te pone naranja. Entonces, visualmente, te ayuda. ¿Vale? Eso es lo que hace en Google Ads. Pero además esta misma herramienta también vale para Analytics y para Data Studio. Que lo que hace es incorporar funcionalidades que no tienen de por sí las herramientas. ¿Vale? He comentado la de Google Ads. Estoy mirando a ver si puedo ver las de Analytics. Pero ahora mismo... Ah, sí, mira. De Analytics y Data Studio. Y para Tag Manager también tiene alguna funcionalidad más. ¿Vale? Básicamente es una extensión que añade más funcionalidades a estas herramientas. Y yo lo utilizo con Google Ads. Pero seguramente sí que lo hagan Analytics porque Analytics también tiene telita. ¿Vale? Están aquí en inglés y no me las he mirado, no me las he mirado, no me las he muy bien. Pero yo la adjunto y aquí la tenéis para trastear y para investigar. ¿Tú la conocías, Albert? No. Y mira, voy a recomendar una cosa que tengo similar a esto. Lo que hace es que en Google Ads te pinta las columnas de diferentes colores. ¿De acuerdo? Coño, pues si esto es lo que estoy recomendando yo. No, tú estás recomendando CT... No, espera. Tú te has recomendado que el CTR se te marque en color diferente. No, no, no. He puesto el ejemplo. He puesto que el ejemplo... Por ejemplo, que el CTR se te ponga... Es que he dicho que las columnas y he dicho, por ejemplo... No, no, no. Para, para, para. Es diferente, es diferente. Cuidado que te meto, ¿eh? No, escúchame. Es diferente, tío. Pero, ¿qué herramienta es, cabrón? Dile. No, ya va. Es que si no me dejas, por favor, denunciar a este... ¡Tarrajo, tarrajo! A ver. Se llama Usability Booster for AdWords. ¿De acuerdo? Es vieja. O sea, se llama AdWords. Entonces, yo la vi recomendada por... Yo la vi en el máster de Enrique del Valle que él tenía eso y dije, que si él lo tiene, lo tengo que tener yo también. Y después, no me acuerdo quién se la cogí. Dejaré todos los links, ¿de acuerdo? Pero lo que te hace no es... Porque lo tuyo es compara entre columnas. Compara entre columnas. Y te marca cuál tiene el mejor CTR, cuál tiene el mejor... Más impresiones y todo esto, ¿vale? La diferencia con la mía es que no hace eso. Simplemente la columna es toda la columna de un color. Ah, vale, vale. Y te dice, las columnas de conversiones son de color. Por ejemplo, ahora tengo... La columna de impresión es azul. La columna de coste es naranja. La columna de conversiones y coste por conversión es verde. O sea, que como que visualmente, sabes enseguida, separa mejor las conversiones, ¿vale? ¿Que tu herramienta es un poco más guay? Pues quizás. Pero la mía, yo qué sé, mola más porque la uso yo, ¿vale? Estoy viendo y está chula también, ¿eh? ¿A que no es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. Exactamente, claro. La tuya es más para separar columnas y en el mío para ver métricas buenas o malas. Ahí está. Bueno, buenas o malas, no. Mejor eso, estoy intentando... Mejor eso, mejor eso. Estoy intentando no vender tu producto. Hay que coger el mío. Nada, en... Ya, ya, no, no se nota. En el chat de Telegram o en los comentarios de este post, decir qué herramienta elegís. ¿La de Luis o la mía? Quien... La herramienta que gane, el otro tiene que pagar una cerveza. Vale. ¿Ah? Sí, vale. Es un precio que estoy dispuesto. Nos vamos a dejar... Nos vamos a dejar el sueldo. Vale. Vale. Pues nada. Estos son las recomendaciones. Y perdón porque no tenía nada apuntado. Ahí hacemos el brindis al sol y te perdonamos, Albert. Desde la comunidad de PPCast acabo de recibir un comunicado de que estás perdonado. Estoy. Ah, por cierto. Vamos a informar de si tenemos novedades con respecto al conector. E, D, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. No tenemos nada. Bueno. En PPCast, en el grupo, ya te hubiéramos contestado que sí o que no. O sea, es un grupo rápido. Yo voy a vender el grupo aquí a muerte. Bueno, si vamos teniendo novedades, la comentamos la semana que viene. No pasa nada, Albert. Si esto es una carga de fondo. Pues sí. Si tenemos cualquier novedad, la comentaremos en el próximo capítulo. Además, es una pregunta... Mira, cuando vamos a entrevistas a invitados, es una pregunta que podemos marcar como fija. Además, si vamos poniendo en compromiso a todos los invitados. Sí, sí. Esa y ya veremos qué otra hacemos. Sí, cuéter o qué crecer. Yo qué sé. Tengo preguntas ahí preparadas que pueden ser muy chulas y que pueden dar lugar a alguna alegría o disgusto. Ya veremos cuando... Ahora os prometemos que nos vamos a poner ya en contacto con gente para que vengan al podcast y así exprimir más y que entre todos aprendamos de la persona que venga. Venga, perfecto. Pues, Albert, hasta aquí el decimocuarto episodio de PPCast. Podcast, el mejor podcast a este lado del planeta. Del rellano del bloque, ¿no? Por ejemplo. Y si tenéis cualquier duda o comentario o lo que queráis, nos lo podéis dejar escrito. Ya sabéis, todas las maneras de contactar con nosotros desde nuestra página web, ppccast.com, desde iVoox, Spotify. Bueno, en Spotify creo que no te deja dejar comentarios, pero bueno. Bueno, investigad. Hoy ya estamos un poco espesos después de tantas malas noticias. Contactad con nosotros como queráis, como si queréis hacer señales de un momento. Os vamos a escuchar y os vamos a contestar antes que en cualquier otro grupo. Y además, mención, yo creo que es una mención que podemos hacer todos los días. Vamos a mencionar que esta cosa de dejarnos un comentario ya lo hizo Mario en el primer episodio. Podéis ir a verlo y ya está. Y si queréis que hablemos de algún tema en concreto, podéis ir a Proponer Ideas o desde el propio canal de Telegram. Pues sí. Pues nada, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Albert, si tienes algo que decir, hablo ahora que haya para siempre. Zuckerberg, te vuelve mi cuenta. ¡Gracias!